Música Se va para el baile con su minifalda Mostrando la burra y le gusta que la miren Toda y que la miren Y que le miren toda esa cola Si la ves en el baile Como mueve se descoca Los pibes ya provoca y le gusta que la miren Toda y que la miren Y que le miren toda esa cola El que no hace palma se paga el escabrio Ella se pone bien loca tomando unos martinis Y mientras pienso esta rima Le miro el culo a Martina En la pista la agarra la saca Bailar yo como un boludo me pongo a mirar Siganme los siebrios Barrilete cósmico Se va para el baile con su minifalda Mostrando la burra y le gusta que la miren Toda y que la miren Y que le miren toda esa cola Si la ves en el baile Como mueve se descoca Los pibes ya provoca y le gusta que la miren Toda y que la miren Y que le miren toda esa cola Ella se pone bien loca tomando unos martinis Y mientras pienso esta rima Le miro el culo a Martina En la pista la agarra la saca Bailar yo como un boludo, me pongo a mirar, en la pista la agarra, la saca Bailar yo como un boludo, me pongo a mirar En la pista la agarra, la saca, bailar yo como un boludo, me pongo a mirar Barrinete y cósmico Deo Producers, no, manzana rico